Alanguido con el pas de un bar de chope Mi amor te confesé sin ver que más Llamaba tu interés a que le vayas Por eso en mi cárcel algo a su mismo palmar Te llora como un bien que ya jamás Era mi corazón su aire Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal Que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal Junto a mi pecho tu seno los dos corazones latiendo a la pan Y tu impacible y sereno tu frío Mirar ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión? Era la primera cosa que al ver se ponía mi loja y guisión Dos y tu mano en mi mano, mi brazo en rimiento, tu talla es liviano Y en tanto me acepto muriendo en el rato tirarte pa' el zar Palena de su amor, mi corazón también Su solo de ilusión quemó en el rato tirando en aquel guante de chopper Borracho de pasión y cien de querer Se lanzó a tu atracción sin ver que más Que una mente y mujer no haya un mar Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal Que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal Junto a mi pecho tu seno los dos corazones latiendo a la pan Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión? Era la primera cosa que al ver se ponía mi loja y guisión Dos y tu mano en mi mano, mi brazo en rimiento, sus pechos liviano Y en tanto me haciendo muriendo en el merudo girar del balsar